Si hay un arquero que de verdad nos enseñó a amar la camiseta de la Selección Colombia, a amar también el fútbol argentino, pero también a sentirnos orgullosos de esos hombres que tienen un gran corazón, es Óscar Córdoba. Bienvenido a 15 Minutos TV. Muchas gracias hombre por la invitación y ojalá sigamos con ese cariño hacia la Selección Colombia porque la Selección se lo merece. Claro que sí, Óscar, y es que precisamente queríamos conversar contigo porque es que el deporte es entretenimiento. Y hay una historia de vida muy linda detrás de este nombre que es Óscar Córdoba y tenemos que mirar hacia el pasado. La familia que dijo cuando precisamente tú dices yo quiero dedicarme al deporte, quiero ser futbolista y en este caso arquero. Total apoyo. En mi casa pues mi madre participó de la Selección Valle de Bolívar, mi papá fue también seleccionado por el Departamento del Valle, tías en la Selección, tíos en la Selección Colombia de Fútbol a nivel amateur. Entonces el hecho de que me dedicara a una profesión tan linda como el fútbol no tenía ningún tipo de restricción, por el contrario, toda la familia desde padres, madres, tíos, abuelos, siempre estuvieron acompañando a mí. Cuando dejas Colombia, habiendo pasado por varios clubes muy importantes aquí de nuestro país, y llegas a Argentina, ¿te imaginaste que el camino que ibas a recorrer con Boca Juniors iba a ser tan exitoso? Cuando uno se encamina a un proyecto, siempre piensa en ese proyecto como exitoso, en ningún momento uno lo piensa, uy aquí voy a llegar y voy a fracasar. Muchos niños en la calle lo sentí peleándose ser Oscar Córdoba, querían ser, no, no boludo, yo soy Oscar Córdoba, yo soy el de Boca, y eso me llenó mucho de orgullo. Un colombiano en uno de los arcos más grandes de la Argentina, de Suramérica, y que los niños quisieran llamarse Oscar Córdoba, entonces eso fue lo más significativo de todo ese momento para mí. Oscar, y es que además no estabas solo, porque estabas acompañado por el Chicho Serna, estaba ahí Jorge Bermúdez, el patrón. La gente no se imaginaba que con los tres colombianos siguen a obtener tantos logros, tantos títulos, tanto reconocimiento, por el contrario, la gente tenía en su mente, uy, colombianos, en boca, tres, esto va a ser una fiesta permanente, pero fueron fiestas permanentes, pero para celebrar títulos y no para otro tipo de situaciones. Y es que la fiesta permanente sí se siente cuando uno entra a la bombonera, tuve la oportunidad de pisar esta cancha y se siente una energía muy, muy particular. Me imagino que para ustedes como jugadores eso debe ser muchísimo más grande de lo que uno puede sentir como hinchas. La gente no se imagina lo que es el ambiente boca y cuando haces parte de esa institución y todo lo que eso conlleva, aprendes a amarla. En algún momento la gente no entendió por qué el cariño que sentimos Chicho, Jorge y yo hacia una institución que nos dio tanto en cierto momento, que hasta en un partido crucial del junior con boca, estábamos de parte de boca, pero era normal porque es lo que te indica el corazón. Además que eso fue un poquito polémico, ¿no? Muy polémico, nos tildaron de apatrios. Este es un partido para demostrar la mística de boca. Lugares finales como solo lo sabe hacer boca. El club representa lo más grande del mundo. Pero no, esto es un tema de sentimientos y para nosotros es muy claro, en ningún momento nos sentimos traicioneros de un país, por el contrario, vestimos nuestra camisa con mucho orgullo, pero hay algo que nos arraiga a boca y es algo muy especial. Hablemos un poco de esa faceta de modelo tuya, porque me acuerdo mucho de esa selección Colombia que estaba jugando las eliminatorias para Corea y Japón. Ahí estaban junto a Juan Pablo Ángel, Mario Alberto Yepes, todos muy guapos, me acuerdo que a todos les hacían comerciales. ¿Cómo te batí con ese tema? Porque también eres un referente de lo que es un sex symbol, por... ...decirlo así para todas las mujeres. Bueno, ya tampoco. No, me parece que todo va encaminado hacia la figura de la persona como tal. Y las marcas que se han acercado conmigo son aquellos que manejan los mismos valores, entonces se identifican y eso es lo que tratamos de representar en cada una de ellas. A la pinta no, como decía Portela, el único que puede cazar cuando quiere es Farid, el resto tenemos lo primero que pasa es agarrar y salir corriendo. Pero pues la gente con el tema de la carrera me ha recordado bastante bien. Desde hace algunos años, a raíz de tu retiro, decidiste ser analista deportivo, te fue llevando la vida al camino precisamente por este sendero. ¿Cómo te sientes respaldado por grandes marcas del deporte a nivel de televisión que confían en tu criterio? A ver, nos han invitado a hablar de fútbol, de lo que sabemos, de lo que... Bueno, creemos que sabemos, de lo que vivimos y eso es lo que tratamos de transmitirle a la gente con palabras muy sencillas, lo que el jugador siente, piensa y analiza en ciertos momentos, entendiendo que es otra etapa de vida. Pero creo que la gente se ha sentido muy identificada con muchos comentarios y eso nos deja tranquilos que lo han sabido recibir. Te vimos en una faceta muy linda, que es la faceta del Oscar Córdoba cocinero. ¿Cómo te fue por ese paso por MasterChef? Yo creo que era más sobrevivencia. Cocinar, cocinar, no, pero yo copiaba, miraba y con eso trataba de sacar adelante mis platos. Pero no, fue una linda experiencia, te abre bastante lo que es la mente cuando llegas solamente con cebolla, tomate, lechuga y pollo y carne y entiendes que los ingredientes son muchos y puedes jugar con ellos. Solamente es tener sentido común e ir aprendiendo rápidamente. Oscar, algo que me parece muy lindo y es que de verdad tú junto a Mónica Arteaga, que es tu esposa, has logrado construir un matrimonio muy estable que ha sido ejemplo para muchas familias en Colombia. ¿Qué es lo que tú quieres dejarle a tus hijos como mensaje de vida en este camino? Pues ya vemos a Vanessa muy arraigada en lo que es el fútbol, pero a tus hijos como mensaje de vida, ¿qué es lo que les quieres dejar? Pues sobre todo el cariño a la familia, el respeto a las instituciones, el respeto a un país que nos dio la oportunidad de crecer y algo se tiene que dejar en la profesión, en lo personal. Creo que se dejó algo, Vanessa tiene en su mente dejar también algo hacia el fútbol femenino, es una permanente luchadora por los derechos de la mujer y desde la casa se le acolita, se le aplaude, se le trata de apoyar permanentemente. Oscar, de verdad muchísimas gracias por permitirnos adentrarnos en tu vida, en ese ser humano que nosotros quisiéramos siempre poder tener ahí de la mano, conocer, porque pues conocemos al ídolo, pero ¿quién es Oscar Córdoba? Bueno, pues hoy lo descubrimos, te agradecemos mucho por pasar por 15 Minutos TV. Bueno, muchas gracias y qué pena, la sala de la casa que está un poquito sucia, pero aquí es donde trabajamos. No, pero es que eso es lo lindo, que pudimos verte trabajar muy de cerca y disfrutar precisamente este partido, gracias. Bueno, gracias, chao. Chao.